Hoy les hablaré sobre Kristen Schürer, una mujer alemana la cual asesinó brutalmente a dos niños e intentó asesinar a la madre de ellos. Todo esto porque estaba realmente obsesionada con su ex novio. Si este tipo de contenido te interesa, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Sin más que añadir, comencemos con el video. Kristen nació en 1976 en Alemania. Su infancia fue relativamente normal. Cuando tenía 11 años, su padre la abandonó a ella y a su familia y en los años siguientes se contactaron muy poco. En la adolescencia viajó a Estados Unidos para estudiar y después regresó a Alemania para terminar su carrera como historiadora. Viajó a Grecia pues pudo encontrar un trabajo como historiador. En 2006, Christine viajó a la isla de Creta durante sus vacaciones y conoció a un joven sueco llamado Torni Helgren, quien también estaba de vacaciones ahí. Ambos comenzaron a salir y se hicieron novios, pero dos semanas después Torni regresó a Suecia y Christine a Alemania. Siguieron con su relación a distancia e intercambiaban cartas, correos electrónicos y mensajes de texto. En otoño del 2006, Christine visitó a Torni en Arborga, Suecia. Pero él no se sintió cómodo con ella a su lado. Así que le envió un mensaje de texto y le dijo que daba por terminada su relación y que no lo llamara más. Christine estaba profundamente enamorada de él, así que no tomó nada bien su rompimiento. Le respondió diciéndole que era un idiota y que había vomitado toda la noche pues estaba en shock por la decisión que había tomado. En marzo del 2007, ella y Torni acordaron verse por última vez en Arboga. Cuando se encontraron, Christine parecía estar bien y haber superado el rompimiento. Días después llamó a Torni y le dijo que había intentado suicidarse tomando pastillas y que cuando despertó había perdido su cartera y no tenía cómo transportarse. Torni pensó que esto solo era un intento desesperado por llamar su atención, pero aún así se ofreció a ayudarla y la dejó dormir en el sofá de su casa durante dos días. Luego la llevó al aeropuerto y se despidió de ella. Christine entró al baño del aeropuerto e intentó suicidarse nuevamente. Ese verano, Christine se mudó de Alemania a Suecia y le llamó a Torni para que se reunieran. Él le dijo que tenía una familia y que no quería saber nada más de ella. Torni había comenzado una relación con Emma y a Henstein, una mujer de 23 años quien se había separado recientemente del padre de sus dos hijos, Max de 3 años y Saga de 1. Los cuatro vivían juntos en un departamento en Arboga. Christine comenzó a estalquear a Torni y a Emma. Siempre revisaba sus redes sociales, buscaba en internet fotografías de la casa en donde vivían, fotos de los niños y además viajaba a Arboga seguido para espiar a la familia. En febrero del 2008 le envió a Torni una carta en la que le dijo que había dado a luz a su hijo, pero que lo había dado en adopción. Después, Torni recibió otra carta de un hombre que decía que había adoptado al niño, pero la carta fue escrita por Christine. Todo esto era una mentira para traerlo nuevamente a su lado. El 17 de marzo, Christine pidió prestados 156 dólares a su amiga. Ella recogió el dinero de su lugar de trabajo, pero no le dijo que ese dinero era para viajar a Arboga. Ese mismo día en la mañana, Christine fue a la casa de Torni y Emma para vigilarlos. Christine volvería a la casa esa misma tarde. Iban a ser las 7 de la tarde. Emma estaba sola en la casa con sus hijos, Max y Saga, quienes estaban en la sala viendo televisión. Emma había estado al teléfono con su hermana y después de colgar sonó el timbre de la puerta. Emma pensó que era Torni, así que fue a abrir y se encontró con Christine, quien llevaba un suéter negro con una capucha. Ella le dijo, hola, soy Tini. Y después se abalanzó contra Emma y comenzó a golpearla con un martillo en la cabeza. La golpeó aproximadamente 15 veces. Emma perdió el conocimiento y Christine la dio por muerta. Después fue por los niños. Christine golpeó 15 veces a Max en la cabeza y 10 veces a Saga. Luego salió huyendo de la escena. Torni llegó a casa poco después y encontró los cuerpos de su familia. Rápidamente llamó a los servicios de emergencia, quienes llegaron al lugar y se los llevaron al hospital más cercano. Emma logró sobrevivir, pero estaba en coma. Max y Saga perdieron la vida ese mismo día. La policía comenzó la investigación, pero la escena del crimen estaba arruinada, pues no se acordonó desde el inicio y cerca de 14 personas, entre ellas paramédicos y oficiales, habían entrado y salido de la casa. Los investigadores forenses no podían encontrar nada que fuera relevante para la investigación, ni siquiera muestras de ADN del sospechoso. Lo único que se encontró fue la huella ensangrentada de un zapato. Además, la víctima y principal testigo estaba aún inconsciente. El primer sospechoso fue el exesposo de Christine, Niklas Jahensting, pues hace tiempo había tenido discusiones con Emma después de enterarse de que era novia de Torni y de que vivirían juntos. Incluso llegó a amenazarlos por mensajes de texto, así que lo pusieron bajo custodia policial e iniciaron el interrogatorio. Fue ahí donde Niklas se enteró de que sus hijos habían muerto y le dijeron que era el principal sospechoso. Obviamente esto lo derrumbó por completo. Él le dio su coartada a la policía y fue a la morgue para reconocer los cuerpos. Dos días después fue puesto en libertad. Ahora la principal sospechosa era Christine. La policía pudo confirmar que había estado en Aborga ese día y que abandonó Suecia al día siguiente de los asesinatos. Christine fue arrestada en Alemania el 22 de marzo del 2008, pero fue puesta en libertad el mismo día. El 24 de marzo la policía alemana envió muestras de ADN de ella a la policía sueca para que la analizaran. Después de estar en coma durante 10 días, Emma despertó en el hospital. Lo primero que hizo fue preguntar por sus hijos. Ahí los médicos le dijeron que ellos no habían sobrevivido al ataque. Emma tenía recuerdos borrosos sobre lo que sucedió y tuvo que revivir el trauma varias veces, pero pudo identificar a Christine como la asesina. Los investigadores suecos también examinaron el video de una cámara de vigilancia en la estación del tren de Arboga y un testigo identificó a Christine, lo que demuestra que había estado en Aborga el día y la hora del asesinato. Fue arrestada nuevamente por la policía alemana el 30 de marzo, un día después de que se firmara una orden de arresto. Más tarde fue trasladada a Suecia para el juicio. Durante el juicio se revelaron detalles sobre la obsesión que tenía por Tony, los celos hacia su nueva familia y sus deseos de venganza. Aunque ella se había deshecho de los zapatos que llevaba puestos durante el ataque y el arma homicida, aún tenían la declaración de la víctima y de testigos. Todas las pruebas eran circunstanciales, pero bastante sólidas contra ella. Se le quiso hacer un diagnóstico para evaluar su salud mental, pero Christine se negó a realizarlo. El 26 de agosto del 2008, Christine fue declarada culpable de los asesinatos y el intento de homicidio. El 14 de octubre del 2008 fue condenada a cadena perpetua, pero según las leyes de Suecia podría ser liberada en máximo 15 años desde su condena. En 2012 fue trasladada a Alemania para seguir con su condena y se le prohibió de nuevo la entrada a Suecia. Emma se recuperó y formó una nueva familia. Ahora tiene dos hijos y viven bajo identidades privadas por su seguridad. Cuando Christine sea liberada no se le notificará a la familia ya que fue enviada a su país natal. Christine podría ser liberada en 2023. Lamentablemente, dos pequeños inocentes y su madre sufrieron por la obsesión de una mujer que no fue capaz de superar a un hombre. Mientras buscaba imágenes sobre el caso, me encontré con las fotografías de la autopsia de los pequeños y el estado en el que Christine dejó sus pequeños cuerpos es realmente horrible. Y es por eso que no las puse en el video. En verdad no puedo imaginar el gran dolor y el trauma que pasó Emma al ver sus pequeños cuerpos en tal estado. En verdad no les recomiendo que busquen las fotografías por más fácil que sea encontrarlas. Como siempre me gustaría saber tu opinión sobre este caso abajo en los comentarios. Soy Katrina Crowe y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!